Bueno Santi, lo hablábamos recién, tuvieron un desgaste terrible, vienen jugando muchos días seguidos. ¿Cómo se sintieron y cómo impacta la victoria esta en el grupo? No, impacta en algo muy bueno, porque empezamos con el pizquierdo, pero después con Banfield pudimos levantar y en el torneo de Paraguay, en Asunción pudimos juntar el grupo, hicimos un buen juego y logramos lo que quiere el técnico. El partido de hoy, ¿cómo lo viste? Les costó un poquito el primer tiempo, pero en el segundo me parece que se les abrió y se facilitó todo. Sí, ellos son un equipo duro, también no pudimos concretar las jugadas que tuvimos en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo estuvimos más finos en la definición. ¿Qué gol te gustó más? El segundo. En el primero tuviste un anticipo importante, ¿cómo viste la jugada? No, yo trato de ir al primer palo siempre y que los jugadores, mis compañeros lleguen al segundo. Y cuando veo que el arquero va saliendo y la pelota estaba muy arriba, fui a jugarla. ¿Y el segundo por qué te decidiste a partir ahí? Vi que el arquero estaba muy desconfiado para volver rápido y estaba volviendo muy de espalda y no llegaba más. ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? El juego, la presión y la garra que tuvimos para jugar. Gracias. No, de nada.